Ahora que los niños pasarán mayor tiempo en casa, tras la suspensión de clases, padres de familia están desarrollando actividades lúdicas y de aprendizaje para que los menores no se aburran. Los juegos de mesa, dibujar, colorear, leer cuentos, hacer recetas sencillas para que los pequeños puedan realizarlas, manualidades con materiales reciclados, jugar con las mascotas e incluso ayudar con los labores del hogar son algunas de las actividades que los pequeños están realizando. Pues ahorita en las tardes por lo regular ponemos actividades de lectura, en la que practica mi hijo el que es más grande, le lee al más chiquito y así los dos de esta manera pues complementan el aprendizaje, practica la lectura y al más pequeño Dante le pongo a que haga algunos dibujos relacionados con la lectura que su hermano le acaba de leer. Y pues con eso les pongo a que peguen los ojitos a algún calcetín ya viejo, el cabellito no sé de algún listón ya también viejito, resistol, pues todo lo que sea también de manualidad y en lo que puedan ellos ocupar un poquito más de tiempo. También inclusive les pongo a hacer recetas sencillas, ayer hicimos plátanos congelados y ellos se encargaron de poner el palito a su plátano, decoración con choco crispies, chispitas de colores, juegos de mesa, destreza, uno, pues sí, de todo, uno en verdad que se tiene que ingeniar para mantenerlos ocupados. En la mayoría de las escuelas, los profesores dieron material para que los alumnos pudieran realizarlo en la temporada fuera de las aulas, por lo que algunos padres consideran importante dedicar parte del tiempo a estas actividades. Además, los aparatos electrónicos pueden ser una herramienta para interactuar con sus familiares, conectarse con amigos y ver películas. Meganoticias